Vamos a continuar con más información, ahora vamos a conocer un destino turístico que se ha convertido en uno de los más impresionantes de Santa Ana. Se trata de una casa de campo que ofrece diversas actividades para compartir en familia. Es un espacio ideal para desconectarse de la rutina. Aquí predomina el clima frío, perfecto para realizar actividades como el camping, encender una fogata, practicar fútbol o simplemente tomar un descanso. Las instalaciones están en 1872 metros sobre el nivel del mar, es bien helado, la gente lo que le encanta. Y una de las cosas que resaltamos es que es exclusivo para un solo grupo, independientemente sean 100 personas o dos personas, siempre el terreno se les alquila a un solo grupo por cuestiones de seguridad, de tranquilidad. Algunos visitantes prefieren el lugar por los bellos paisajes. Las vistas, pues tenemos el volcán de Izalco, el de Santa Ana, pues es muy bonito el lugar, es muy recomendable. A los que les gusta la naturaleza, pues se los recomiendo. Y de ahí surge el nombre de esta casa de campo, que tiene vista al volcán Ilamatepec, Izalco y el extinto volcán El Cerro Verde. Ahorita estamos en la casita del árbol, que es uno de los atractivos que les encanta a los niños, a mis espaldas tenemos el cafetal. Entre la neblina, bosques y cafetales se encuentra una cabaña de descanso, en la que se conservan los árboles. Aquí lo importante es cuidar el medio ambiente, el 100% del abastecimiento de energía eléctrica es solar. Es sumamente seguro, todo es con energía solar, todo el agua es del agua lluvia, así que estamos con el medio pro del medio ambiente. Y este es un claro ejemplo de las increíbles vistas que ofrece nuestro país y de todas las actividades que se pueden realizar. Desde el Jardín de los Volcanes, con imágenes de Ever Ávalos, Carla Goches, Noticiero Hechos.